Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con Eval, el programa de estancias infantiles que está en manos de la Secretaría de Bienestar si cumple con el objetivo de apoyar a madres de familia para incorporarse al mercado laboral. Es un programa eficaz en tanto que logra el objetivo de que las madres trabajadoras y padres solos tengan el tiempo necesario para buscar un empleo o estudiar, y en este sentido que sea bien valorado por la población beneficiaria, dice el documento Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Medio de una discusión pública por la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar su operación, al quitarle los apoyos a las estancias para dárselos directamente a las madres de familia. El argumento es que en el actual esquema hay corrupción. Sobre este tema, Coneval destaca que dicho programa cuenta con herramientas de transparencia que le permiten a la ciudadanía conocer los resultados. A través de la página oficial del programa en Internet, se puede acceder a la información general y a conocer las condiciones para ser beneficiarios del programa. También se puede conocer el tema de contraloría, social y su gestión, y los datos de contacto de las personas responsables de las estancias infantiles en los estados. Dice la evaluación, finalmente, el organismo autónomo destaca que este programa es uno de los mejores calificados dentro del universo que hay en la Administración Pública Federal, esto gracias a sus reglas para recabar información que los beneficiarios proporcionan para darle seguimiento. El programa de estancias es uno de los más consolidados en cuanto al monitoreo de la gestión y orientado a resultados, lo que permite identificar los resultados de la gestión. Hay evidencia de la coherencia entre el diseño y los resultados alcanzados, finaliza el documento. ¡Suscríbete al canal!